Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina, o Katy como muchos de ustedes me conocen y hoy quiero traerles a ustedes un video que se llama Y son bastantes, voy a contarles, bueno empecemos, para que me conozcan un poquito más 1. Me encanta reciclar, me gusta mucho reciclar, guardo cajitas, guardo papelitos de regalo guardo cositas que yo pienso que me pueden servir para una manualidad, para algo de las casas de muñecas para algo de belleza, para guardar el maquillaje, hago mis propias cajitas organizadoras de maquillaje mejor dicho, me gusta reciclar todo, aparte de eso, las cosas que no puedo utilizar para hacer manualidades pago una suscripción mensual a una cosa que se llama Green Track o el carro verde ellos me dejan una canica verde para que yo coloque ahí papel, cartón, plástico y todo esto porque de verdad que me agobiaba, pensar que cada vez que compraba algo por internet o ya fuera en la tienda todo viene con cartones y papelitos y cosas de plástico y mucha basura, se genera mucha, mucha, mucha basura y yo no sabía que hacerla porque me sentía mal pues botarla a la canica de la basura donde estaban las cosas orgánicas, las cosas que se descomponían y bueno, encontré esta solución y ahí coloco todo y ya me quito ese dolor de cabeza de estar pensando voy a guardar papel aparte y cartón aparte y luego buscar contenedores para irlos a poner allá ahora simplemente ellos pasan y me recogen las cosas 2. Últimamente me gusta estar más con tenis que con zapatos altos la verdad es que esto de la comodidad me va ganando totalmente ahora prefiero usar tenis y como está de moda usar tenis con vestidos, con shorts, con vestidos o con shorts o con lo que sea pues yo estoy feliz 3. Siempre estoy moviendo todo de lugar en la casa les digo no termino de arreglar un cuarto cuando ya lo estoy cambiando por ejemplo el cuarto este que es mi oficina no termino de arreglar un área cuando ya se me ocurre que debo cambiar la otro y entonces estoy en un constante movimiento y nunca termino de arreglar las cosas nunca termino de arreglar este cuarto especialmente así mismo hago con la cama, con los muebles, de la sala, con todo quiero estar recombriendo a todo momento y a veces pues cuando estaba embarazada me costaba me costaba contenerme y no empujar cosas porque yo sabía que tenía que cuidarme y no me gusta estarle diciendo a alguien ah ven, conmueveme esto 4. No me gusta hablar por teléfono chicas podrán creer esto, no me gusta hablar por teléfono yo prefiero mandar mil mensajes de texto que estar pegada al teléfono porque siento que me entretengo con cualquier cosa y no escucho lo que me están diciendo 5. Me encanta comprar muebles que vengan en cajas y que tú tengas que armar para poder armarlos yo compro los muebles de Ikea y los arreglo yo misma, yo misma los armo me gusta hacerlo a mí misma 6. Casi nunca duermo temprano eso es muy raro que yo me acueste antes de las 12 de la noche podría decirse que soy medio vampira 7. Me inspiro más en las noches tal vez por eso es que duermo tarde y también a veces estoy acostada a punto de dormirme cuando se me ocurre una idea y tengo que levantarme a escribirla ya sea en mi celular o escribirla a mano para que no se me olvide ¿cómo les parece? 8. Voy al baño con el teléfono yo creo que no es algo raro la mayoría de la gente va con el teléfono al baño entonces yo lo que hago es que me la paso desinfectando ando con toallitas húmedas todo el tiempo desinfectando el teléfono y todo lo que toco 9. Sufro de algo que no sabía cómo se llamaba hasta hace un par de años que hablé de esto y alguien me dijo y es de estripofobia le tengo pavor, miedo, locamente a los huequitos que están cerquita de solo acordarme me da rasquiña y la verdad es que si ustedes no saben lo que es busquen en internet que es estripofobia y me van a entender porque yo foto no lo voy a colocar de eso 10. Nunca voto los empaques que vienen de el correo sin antes dañar donde dice mi nombre y mis datos no sé por qué pero me da susto meter eso en la basura con mis datos personales allí antes cogía un marcador y lo rayaba ya los voy a mostrar aquí les voy a mostrar un pequeño clip para que sepan de lo que estoy hablando y ahora me compré esto que es una cosita que les voy a mostrar tiene un poco de eléctricas y lo que hace es que deja esto encima de donde están mis datos entonces nadie puede ver qué dice ahí ya con eso me siento mejor me siento más tranquila de botar a la basura los empaques del correo 11. Me río mucho especialmente cuando estoy nerviosa por ejemplo se caen mis sillas y me asusto y a mí me da una risa que no puedo parar al principio mi esposo se molestaba un poco porque decía que yo me estaba burlando de las niñas pero ya él sabe que son los nervios los que me hacen reír incluso cuando le pasa algo o me pasa algo así que ya no lo estoy esperando como así que viene inesperado me da mucha risa cuando estoy nerviosa 12. Me encantan las velas de olores siempre tengo velas por todas partes me encanta prender velitas y que huela siempre rico me gusta un cuarto que huela rico en el baño también me gusta mucho prender incienso especialmente después de comer después que cocinamos 13. Mis flores favoritas son los claveles no son las rosas no son otra cosa son los claveles y como son difíciles de conseguir encontré estas en Daiso que son de mentirita pero las tengo acá en este jarroncito y bueno aquí me entretengo yo con mis claveles me encantan estos rosados son súper bonitos 14. Yo no me había dado cuenta de esto pero hace poco me di cuenta que me encantan las camisetas de color gris no las blusitas no los tos las camisetas camisetas de color gris incluso tengo pijamas grises y digo pijamas porque ustedes creerán que es una sola cuando la vean pero es que no tengo una ni tengo dos ni tres tengo cuatro igualiticas igualiticas me gustaron tanto son como unos blusones compré uno y me gustó tanto que fui y me compré tres más 15. No como carne de cerdo y no simplemente por el hecho de la religión ya yo no comía carne de cerdo hace mucho tiempo la carne de cerdo fue la primera cosa que empezó a hacerme daño al colon y no podía hacer la digestión de esta entonces pues como empezó a molestarme tanto y me dolía y era súper difícil pues yo lo dejé hace muchos años hace unos 18 años no como un cerdo 16. He tenido dos veces tratamiento de ortodoncia después de vieja después de los 30 tuve dos tratamientos de ortodoncia y les confieso que todavía no estoy contenta con mi diente así que no creo que haya otro la verdad pero no quede contenta con mi diente al final 17. Confieso que les tengo un asco enorme a los cepillos que usan en los salones de belleza porque han peinado tanta gente con ellos y por más que algunos salones limpien con una pinilla ahí está toda la caspa y todas las cosas de la otra gente entonces me da como asco tengo mis propios cepillos que yo llevo cuando me voy a cepillar pero es muy raro que lo hago y es muy raro que me cepille el cabello en el salón de belleza prefiero hacerlo en mi casa con la plancha 18. Mi helado favorito es el de ron con pasas y cuando no hay pues el de arequipe 19. Soy súper canzona con la limpieza y con la idea de los gérmenes mi hermana dice que soy dos y di tengo un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza pero yo llego a un lugar y siempre ando con toallitas chicas yo siempre ando con toallitas desinfectantes alcohol por todas partes en spray para echarle a todo es que no solamente una ni dos hay tres más todas las toallitas que tengo alrededor de la casa para desinfectar todo incluso tengo spray para desinfectar los juguetes de las niñas especialmente cuando compro juguetes de segunda eso sí no entra a donde están las otras cosas limpias al menos que lo lave y lo desinfecte 20 yo procrastino muchas chicas digo voy a hacer algo y hoy sí voy a hacerlo y no sé qué y luego me entretengo por un lado me entretengo por otro cuando me voy a ver se me acabo el día y me da un mal genio me da una tristeza pero ya estoy tratando de contrastar todo esto escribiendo todo lo que necesito todas partes de papeles de cosas que quiero hacer cuadernitos anotaciones papeles por todas partes bueno estoy tratando de terminar con esa procrastinación porque necesito poderme hacer cosas 21 me lavo las manos muchísimo y siempre están como resecas me la lavé y no me puse crema para que ustedes escuchen el sonidito cuando no me pongo 22 me fascina andar descalza por mi casa entonces como hay tapetes hay alfombra mis pies siempre están resecos también al igual que mis manos 23 me falta un diente frontal no tengo línea de sonrisa en la parte de abajo les voy a mostrar un poquito aquí está bien está bonito a mi me gustó como quedó aquí pero aquí abajo en mi primer tratamiento de ortodoncia este doctor este doctor porque no sé como más llamarle porque esa es la palabra solamente doctor por respeto no sé por qué tengo que tenerle respeto porque no me hizo algo peor quizás me quitó un diente de acá yo necesitaba espacio en la parte de arriba porque tenía la mordida más tengo todavía la mordida más salida en la parte de arriba que en la parte de abajo y él para tratar de arreglarmelo no sé por qué me hizo más espacio abajo sacándome un diente y uno de los dos dientes de acá así que solamente tengo uno que gracias a Dios no se me ve cuando me río ni nada ni cuando hablo pero yo sí sé que está ahí y no tengo línea de sonrisa tengo la línea de la sonrisa que se choca con un diente abajo no se nota pero yo sé que está ahí o más bien que no está y bueno y eso espero que les haya gustado muchísimo este video que hayan conocido un poquito más de mí que hayan chimposeado un poco que les haya gustado si quieren saber más cositas puedo más adelante hacer otro escribir más cosas para que me conozcan un poquito más cualquier duda pregunta sugerencia déjenme en la parte de los comentarios y yo le estaré contestando en cuanto me sea posible si coinciden con algunas cosas conmigo en mis cosas raras por favor comentenlo también para yo saber y conocer un pedacito de ustedes también me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales también me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario yo por ahorita me despido besándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo la sigo esperando aquí en belleza bye kathy chao